Bienvenidos, aquí comienza Radio Cuarentena. Este es miércoles 27 de abril y aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí para repasar las novedades más importantes en las últimas horas en San Pedro. Hoy es un programa particular, como verán. No está Lili, que está ocupada con otros menesteres. Pero vinimos aquí, Rafael Flyman es mi nombre, y nuestra compañera Sandra Dombres para llevarles el repaso periodístico de esta mañana. Sandra, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen miércoles. Siempre comenzamos preguntándole a Sandra por el clima, pero después de lo que pasó anoche... Me envalé tu niña, ¿viste? Ahora ya me la creí. Ahora contame que vamos a tener un sol hermoso todos estos días. Un día precioso, como lo están disfrutando ya quienes ya se han levantado. Y si estás en la camita pensando que es un día de miércoles como hoy, no, 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 no. Todo sol, 20 grados la temperatura máxima para hoy, pero muy despejadísimo. Vientos que soplan del sur, después van a variar hacia la tarde, hacia el sureste, pero tranqui. Vientos de 21 kilómetros por hora, más o menos. Mañana igual pronóstico, el viernes idéntico. Y el sábado va a amanecer nubladito, pero recién tipo 9 de la noche va a caer así un pequeño chaparrón y después se calma. El sábado. El sábado a la noche. Muy bien. Así que a creer en este pronóstico es el que más acierta. Mirá, mirá cómo me la creí. Qué grande. Y a disfrutar estos días de sol. Que no te pase como el de la película. Ayer Martín Pérez, en una conversación que tuvimos aquí en la reacción mientras estábamos como locos, trabajando en todas las cosas que ahora les vamos a contar. Qué día, ¿no? Qué jornada era. Qué tarde. Mientras estábamos con Martín Pérez, me contó la película. Yo le dije, ay, Sandra me dijo que, no sé qué me dijo, no me la recomendó mucho. Me dice, no, yo la vi y me la contó. Y además de que me la contó, me la recomendó, me dijo que la podía ver. Sí, es muy entretenida. La película, o sea. Si digo la película y no estoy diciendo cómo se llama. ¿Cómo se llama la película? Granizo se llama la película. Granizo, la protagoniza Guillermo Franchella. Una parte se desarrolla en la ciudad de Córdoba. Y es muy linda, deja un lindo mensaje, sobre todo para aquella gente que se cree poderosa cuando está adelante de una cámara o así en algún medio de comunicación masivo. Tiene algunas cositas, lógicamente, es para entretenerse. Eso le pregunté a Martín. Sandra me dijo, a vos no te va a gustar, me dice. Así arrancó Martín. Digo, Sandra me dijo lo mismo. Pero pará, yo no me paso mirando películas de... Para pensar. Claro, que es todo Godard en la vida del cine. Yo te pregunto esto, ¿es entretenida la película? Martín es re entretenida y me contó un montón de cosas de la película. Así que la voy a terminar viendo porque me la está recomendando un montón de gente. Lo que digo es, si es entretenida, el relato está bien construido, la película está buena como película. Me dice, está lleno de cosas súper exageradas. Es una película, el estilo Franchella, bueno, o sea, Franchella. Franchella también fue protagonista de otro tipo. Pero que yo le dije, le digo, ¿es los bañeros más locos del mundo o está buena? No, 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 no. Claro. No está ni entre eso, ni en el secreto de sus ojos. Lo mismo me dijo Martín, me dice, bueno, no, me dice, entre los baños más locos del mundo. Y el secreto de sus ojos está esta. En el medio, entretenida, pochoclera, divertida. Está esta, está esta. O sea, ¿qué es lo que generalmente pasa? Como pasó acá, por ejemplo. Claro. Que si acertás, sos el mejor y cuando no acertás... Como te pasó vos, Sandra, que acertaste. Por eso, me siento Franchella. Estás en el momento en el que tu estrella está brillando y sos, en este momento, la chica del clima. Claro. Por favor. La chica del clima. Así que podés bajarte un poquito del cierre. Claro, me puedo operar. Claro, lo que están haciendo en las cosas del clima. Me gustó. Hay gente que dice que esta tendencia de poner en las chicas del clima a la hora de plantear el pronóstico del tiempo a mujeres voluptuosas que terminan siendo para mucha gente más atractivo que ver el propio pronóstico. Ponerlo del clima, que no importa si va a llover, voy a mirar a la chica. Más allá de la cosificación y la objetivación de la piba y qué sé yo, dicen que hay gente que está convencida de que... De que el prototipo... No, de que hay una... De que todo eso está pensado para que el espectador no se vaya dando cuenta de lo que está pasando con el tiempo y con el clima y con el cambio climático y con todas las cosas que le estamos haciendo al planeta. Sí, pero que está dirigido solo a un núcleo de público, a un público específico. Qué sé yo. Y bueno, y sí, puede ser. Acá Mónica Meneghini dice, el violín de mi padre es hermosa, muy emotiva. Ah, sí. La película. Es para pañuelo, porque es para llorar. Para pañuelo. Muy linda, muy linda. Sí, hay muchas cosas lindas para ver. Qué grande, apareció Mir Diamante. Uy, me acordé que tenía que hablar con el Mir Diamante. Mira, se me acordó que después ya me tenía que hablar con vos. Me dice, tiene un final de mierda. Me dice, Rosa lo bizarro. Es la opinión de Mir Diamante, me gusta. Bueno, sí, sí. Por eso te digo, si vos te vas, te sentás en el sillón y esperás ver y filosofar sobre el final y demás, olvídate. Es Pocho Clera. Pocho Clera está bien. Es Pocho Clera. Pero el asunto es que sea Pocho Clera entretenida, que esté buena, que esté buena como película, eso digo, ¿no? Sí, y vos sabés que hacen referencia, este, el nombre de uno de los personajes tiene algo que está relacionado con la realidad. Cuando, te estoy hablando de la década del 70, puede ser, o un poquito antes, había un pronosticador. Ah, mirá. Un señor que vivía, si no me equivoco, en Mendoza, que se llamaba Bernardo Rasquín. Mirá. Que hacía sus pronósticos con métodos bastante fuera de lo común. Se hizo muy famoso ese señor. Te estoy hablando de recuerdos que tengo de muy pequeña, ¿no? Y uno de los personajes, el nombre de Pila es el mismo, así que quizá haga referencia, esté relacionado con eso. No sigo mucho el pronóstico del clima, más allá de la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional, que es la que seguimos acá para brindarles a ustedes la información relacionada con lo que va ocurriendo respecto de la planificación. Por ejemplo, ayer anunciamos ya desde temprano, desde la mañana, que por la noche iba a haber tormentas severas. Teníamos alerta naranja y eso fue lo que ocurrió. Lo que yo sí sigo es en Twitter a nuestro amigo Jorge Finardi, cuyo usuario es George Climapron, que es el que nos ofrece pronósticos vinculados al análisis de lo que hacen las hormigas. Bueno, es como un rasquín de San Pedro. Siempre te cuenta lo que hacen las hormigas y lo que se puede leer a partir de eso, y te recomienda que lo compares con los pronósticos oficiales. Entonces, vamos a repasar lo que pasó en el tema del temporal, tanto en la provincia de Buenos Aires como en San Pedro. Hubo voladuras de techo, hubo mucho trabajo de defensa civil, sobre eso vamos a hablar en el programa de hoy. También vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la causa del abuso y el secuestro. Anoche, hasta muy tarde, hubo actividad, iba a decir policial, pero en realidad fue de prefectura, de la justicia, con allanamientos, se entregó, fue detenido finalmente el efectivo policial que estaba buscado, así que queda una persona, por lo menos una persona que todavía la justicia no tiene su paradero. Vamos a hablar de los cambios en el gabinete, vamos a hablar de todo lo que está pasando con estas familias que están señalando a una empresa sanpedrina constructora respecto del dinero, los miles de dólares que les pagaron y cómo los tienen colgados todavía con la construcción. Vamos a hablar sobre el servicio alimentario escolar, que es interesante a ver si podemos repasar un poco en profundidad ese tema. Vamos a repasar lo que está ocurriendo con Cristian Almada, el joven desaparecido en el mar en Comodoro Rivadavia. Hoy reanudaron la búsqueda a partir de las problemáticas climáticas. Hoy es el aniversario de Río Tala, le mando un saludo enorme a todos nuestros amigos y amigas y amigues de Río Tala, la querida localidad de Río Tala, la puerta de entrada a San Pedro desde la autopista desde la zona de Buenos Aires. Es un lugar maravilloso, Río Tala, un lugar con mucha historia. Hoy cumple 109 años, se desarrollaba a partir de las 9 y media de la mañana el acto protocolar y por la tarde va a haber otras actividades que también vamos a repasar. Les cuento que lunes y martes fue el juicio contra Fernando Palacio, el hermano de la chabona. Les voy a revelar hoy cuándo se va a conocer el veredicto en el marco de esa causa. Así que tenemos un montón de cosas para repasar en el parte. Iba a repasar el newsletter de la opinión porque hoy es miércoles, hoy es miércoles. Pero antes me voy a meter con el temporal directamente. Le aviso a Tadeo, nos vamos a meter directamente con el temporal porque ustedes saben que en el transcurso de la madrugada, entre sobre todo las 2, 2 y media de la mañana y las 5, hubo vientos de hasta 101 kilómetros por hora y hubo 7 voladuras de techo registradas, se cayeron árboles, se cayeron árboles sobre líneas de tensión, hubo muchos barrios sin luz durante la madrugada. Nos reportaron un pino aquí en la zona de la Plaza de la Amistad que cayó y que seguramente el personal de servicios públicos irá a revisar porque estuvo todo el personal de defensa civil, de desarrollo humano, de servicios públicos, la dirección de parque automotor, todos bajo la coordinación del director de defensa civil, Fabio Giovanni Netoni, para ir recorriendo lo que ocurría en ese momento, sobre todo con las calles, los árboles caídos, el tema del corte de luz que estaba Copser trabajando en cada territorio, en cada lugar donde estaba la problemática y con el tema de las voladuras de techos, 7, dije, son los techos que se volaron en San Pedro, uno de ellos se voló en la zona de Alvear y calle 39, vamos a hablar con Luciana, que es la hija de la dueña de casa donde se le voló el techo. Luciana, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rafa. Bueno, contanos un poco, ¿cómo pasó? ¿A qué hora fue? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, la verdad que fue 3 y cuarto de la madrugada, la llamo a mi nena, le pregunto cómo están, y bueno, me empezó a mandar videos donde el techo se empezó a mover todo, y nos venimos para acá, para lo de mi mamá, y bueno, cuando llegamos ya se había volado todo el techo completo, carga todo, y bueno, la nena estaba asustada, lloraba a las dos, fue un momento, la verdad que dramático, pero bueno, cuando llegamos estaba Defensa Civil, dijeron que iban a pasar a ayudarla a la mañana, pero hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta. Todavía no fueron. Contame, Alvear y calle 39, esto es, digamos, Alvear y Sbert, un poco más allá. Claro, porque viene a ser el final de Boulevard Moreno, la calle que continúa nueva. Ah, claro, ahora me ubico, me ubico, claro. Una cuadra más y media cuadra para el lado izquierdo. Claro, está bien, es una cuadra más de Mateo Sbert, es la calle nueva, está bien, sí, cruzando Mateo Sbert. O sea, porque claro, antes la ciudad terminaba en Mateo Sbert y ahora ya empezamos a cruzar, tenés razón, está muy bien, ahora me recontraubiqué dónde queda. Luciana, contame, entonces. Encontramos el techo, pero no sirve nada. ¿A dónde lo encontraron al techo? Sí, a una cuadra. ¿A una cuadra? Impresionante. En un patio. En un, uh, qué bárbaro, porque además eran chapas. Rompió tatial del vecino, alambrado, arrancó todo el techo de ellos, porque pasó por todo, o sea, pasó por encima de todas las casas. Pero claro, pero además, menos mal que no había nadie en la calle, digamos, porque... En un patio. Las chapas volando, estamos hablando de chapas, tirantes, digamos, todo eso... Sí, para los vecinos se le cayó todo lo que es, eh, todo lo que es ladrillo, todo, se le cayó todo para los vecinos. Claro, la carga. O sea, la carga fue todo para los vecinos. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué tremendo. Ahora, tres y cuarto de la mañana, en pleno temporal, se vuela del techo y adentro de la casa pasa, se llovió todo. Está todo mojado, tenemos todo afuera. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué terrible. Tiene todo mojado, todo el machimbre roto, eh, todo, todo, no tiene nada. Lo que más nos preocupa es que mi mamá tiene problemas cardíacos, no puede pasar frío, y bueno, todavía estamos esperando a ver si se acerque alguien de la municipalidad o... Claro. Ahora vos me decís que en el momento en el que se produjo la voladura del techo, fue alguien de defensa, fue gente de defensa civil. Sí, porque mi mamá llamó a bomberos, porque no sabíamos qué hacer. Está bien, sí, sí. Bomberos, les digo a toda la gente que, frente a situaciones como esta, siempre el abonado 101 de bomberos es el que recibe y con... El 100, perdón. 100 de bomberos es el que recibe todo lo de lo que tiene que ver con defensa civil. Así que estuvo muy bien que llamaron ahí porque... Sí, sí, enseguida mandaron ellos. Enseguida fueron a corroborar lo que pasaba, sobre todo a esa hora y frente a la situación para ver si... Sí, sí, a la madrugada, sí. Cuando llegaba yo me choqué con ellos. Claro. Sí, estaban llegando. Quiero decir, sobre todo para ver si en ese momento no había nadie afectado, digamos, no hubo ninguna situación de lesiones ni nada. No, porque la vecina la socorró, o sea, se las metió dentro de la casa de ella y bueno, y dejaron que siga volando, ¿qué iban a hacer? Claro. Aparte, el tema de la corriente, un peligro todo. Qué barro, qué peligro además, ¿no? O sea, lo que me decís es que se voló el techo, se llovía toda la casa, tu mamá y tu hija se fueron a la casa de una vecina, mientras la casa se llenaba de agua, se mojaba todo. Sí, se le mojó todo, perdió tele, todo, todo, colchones, todo. Qué terrible, qué terrible. Ahora pensar en la recuperación de todo eso, ¿no? Menos mal pensaba, yo digo, bueno, por lo menos salió el sol, sacás los colchones afuera, te aguantás todo el día. Sí, con tanto sacrificio, porque la verdad que ella es re laburadora y bueno, y hoy a la mañana le agarra un ataque, un llanto que no podía parar. De lo que estamos hablando, Luciana, es que se voló el techo completo, no quedó nada. Sí, y ella lo había hecho nuevo. No. Sí, se nota que son chapas nuevas, tirantes nuevas. Nuevas, pero todas dobladas, no le sirve nada. No sirve nada, no sirve absolutamente nada, ¿no? No, no sirve nada. O sea que hay que hacer el techo nuevo completo. Completo. Qué barro. Sí, por eso pedimos ayuda. Qué barro. Luciana, me decís que Defensa Civil fue a la madrugada a esa hora, pero quedaron en que pasaban esta mañana, todavía no fueron. Todavía no tenemos noticia, no. Bien, bien, nosotros le vamos a consultar en un rato al director de Defensa Civil con quien vamos a hablar sobre, bueno, un repaso de lo que pasó en el resto de la ciudad, pero le vamos a apuntar específicamente por el caso de ustedes porque seguramente ya lo tienen anotado, pero, digamos, son las 10 y cuarto de la mañana, quizás todavía no llegaron. Sí, yo volví a llamar a bomberos, pregunté y me dijeron que sí, que ellos habían pasado el informe, que lo vuelven a pasar de nuevo, pero bueno, todavía no tenemos noticia. Claro, porque entiendo que van a hacer una recorrida, porque son 7 los techos que se volaron, es decir, 7 viviendas que sufrieron voladuras de techos, entiendo que van a pasar por cada una para apuntar lo que haya que hacer, porque además esto es una cuestión que debería resolverse en el transcurso del día, en la medida en que... Y la verdad que sí, porque si no esta noche, ¿cómo hace? Claro, esta noche ahí no van a poder dormir. No, pero ella no quiere dejar su casa. Y claro, digo, ayer se quedó en lo del vecino, en el medio del temporal no hubo ningún riesgo de que nadie le robe nada, que se yo, pero nunca se sabe. No, porque el vecino estuvo toda la noche. Cuidando. Claro. Tuvo ayuda de los vecinos. Claro, es terrible. Es terrible. Decime una cosa, Luciana, ¿tu mamá es una mujer muy grande? Sí, mi mamá tiene 57 años y sufre problemas cardíacos. O sea, ya no puede pasar frío, nada. Lo tuvimos internado durante dos meses. Claro, claro. Y se está recuperando. Claro. Y además salió a trabajar, todo. Sí, trabaja igual. Claro, viste, es re difícil. Además, con todo este asunto, estar pensando que tenés la casa sin el techo, que se te mojaron todas las cosas, que perdiste un montón de cosas que no vas a recuperar, porque de repente, digo, la municipalidad los va a ayudar seguramente en la recuperación del techo, seguramente en la recuperación de la ropa de cama, el colchón, qué sé yo. Sí, porque en este momento ella no está como para, no tiene, o sea, si bien trabaja, con lo que trabaja vive y no tiene como para comprar, gastarse fortuna en el techo. Hoy no lo tiene, pero todo fue a sacrificio de ella, nada regalado. Por lo que te digo es que además perdieron televisor, perdieron muebles que se mojaron, todas esas cosas. Sí, sí. Colchones, trazadas, se mojó todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Luciana, te agradezco muchísimo que nos hayas dado los detalles. Ahora nos vamos a poner en comunicación en un rato con el secretario, con el director de Defensa Civil. Dale, rapaz, muchas gracias. Y vamos a ver cómo pasa y te avisamos qué nos dice, ¿sí? Dale, dale, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Luciana. Bueno, estamos intentando comunicarnos con el director de Defensa Civil. Claro, con el director de Defensa Civil, Fabio Giorno Bertoni, porque les cuento y les hago un repaso sobre lo que pasó. Digamos, a las 2.50 de la mañana estaba todo Defensa Civil trabajando a full con el tema. Tanto el área de Servicios Públicos que conduce Ariel Álvarez con Gustavo Franco, por un lado, el director de Servicios Públicos y el director de Parques y Jardines, Pocho Giuliani. Dos cuadrillas recorriendo toda la ciudad para ir a levantar árboles, para ir a destapar cunetas, para ir a ver el estado de las cañerías, para ver si los desagües pluviales estaban funcionando correctamente. El secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, con el equipo de Defensa Civil y con Carlitos García, que es el director de Parque Automotor de la Municipalidad, fueron específicamente a recorrer los sitios que comenzaron a recibir información respecto de que había problemáticas con techos volados. No hubo en los 7 casos de techos volados registros de personas que hayan sufrido lesiones, es decir, que por lo pronto los daños son solo materiales. Entonces, volvían en el transcurso de esta mañana a hacer el recorrido por estas 7 viviendas para ya tomar nota específica de lo que debe resolverse en cada caso. En el caso de Luciana, cuya mamá perdió todo el techo en Alvear y 39, esto es Alvear cruzando Mateo Sbert, la situación es esa que nos contaba recién. O sea, no hay techo, no hay, no hay nada, se le voló todo, 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 todo el techo. Claro, por ahí las familias no han sufrido heridas físicas, pero, ¿viste cómo te queda el corazón después de ver todo eso? Decía Luciana, bueno, mi mamá tiene problemas cardíacos. Tiene problemas cardíacos, imagínate cómo debe estar esa mujer pensando que se le voló el techo, se le voló completo. Y que es algo que no, un gasto que no puede afrontar de ninguna manera. Seguramente va a haber una contribución municipal desde el área de servicios públicos, desde el área del desarrollo humano, etc., para resolver esto. Pero pensá que no es solamente se te voló el techo y se te mojó el colchón. O sea, el televisor, la mesa, las sillas, los muebles, qué sé yo, una cómoda. Sí, un placar, un roperito, una repisa. Lo que fuera que tengas, claro, qué sé yo, todo eso también se pierde. Y como no son de repente cosas que podés pensar que son urgencias a resolver, el Estado te va a ayudar en lo urgente. Pero después lo otro lo vas a tener que recuperar por tus propios medios. Y eso también es todo un asunto. Bueno, hay otros reclamos, Rafa. Por ejemplo, 293 dice, hola, Lili, buen día. Quería reportar que seguimos sin luz en el barrio Villa Higoillo, del 400 al 600. Ya hice el reclamo a la guardia de Copser. Quería saber si han informado de algún inconveniente en la zona. Y nos aclaran que sí, que en esa zona cayó un árbol sobre la línea. Entonces, ese es el problema. Quizá en algunas partes demoren un poquito más. Porque en esta oportunidad, el temporal lo que tuvo es que fue más viento que lluvia, quizá. O sea, llovió menos que en otras oportunidades, pero el viento fue mucho más fuerte que en otras oportunidades. Entonces, eso quiere decir que hay más árboles caídos, más líneas de teléfono, de cable, de internet, de luz, de todos los servicios que fueron perjudicados. Es un despelote bastante importante, así que hay que tener un poco de paciencia en ese sentido. Pero pensemos que en los momentos más graves y más fuertes de la tormenta pasaron entre minutos antes de las 3 y las 4 de la mañana. Fue tremendo. El viento. O sea, todo el mundo se despertó con ese viento. Yo siempre tengo alguna ventana abierta que me olvidé. O sea, me retumbó la casa cuando el viento me cerró la ventana. Uy, había dejado alguna ventana abierta. Y el miedo a esas ráfagas, viste, que siempre pensás en el techo. En el techo de la casa. Según que techo tengas. Los que tenemos techo de chapa, por ejemplo, tenemos un poco más de miedo. Eso pasó en toda la provincia de Buenos Aires. Fue tremendo, tremendo. Porque había una alerta naranja en buena parte de la provincia, que nos incluía a nosotros. Pero un poquito más para el sudoeste, digamos, desde San Pedro al sudoeste. Quiero decir, no al sudoeste de la provincia propiamente dicha, sino en el centro de la provincia. La cosa era de alerta roja, viste. Entonces, ahí era como que estaba bastante más complicado el asunto. Apuntamos también que en combate de Obligado y Fray Cayetano Rodríguez, se cayó un pino, arrasó cables y todo. Los vecinos ya habían reclamado en varias oportunidades sobre este tema. Bueno, estamos hartos de reclamar, dice, hasta que por fin el árbol se cayó. Y claro, un día de tanto reclamar el árbol se cae, viste. Y es algo que suele pasar. Pero bueno, lo que digo es que el repaso, la paciencia para aquellos que todavía están sin luz, porque en un momento salieron un montón de alimentadores, viste. Claro, de servicio. Salieron de servicio prácticamente todos. Entonces hubo bastante complicación. Se fue reponiendo de a poco en el transcurso de la madrugada y de la mañana, pero algunos lugares, en el caso de Villa y Goillo, que avisó alrededor de las 10 de la mañana a esta vecina, todavía estaban sin el servicio de electricidad. Claro, porque algunas veces se hace preventivamente. Al ver que se acerca ya la tormenta, se corta el suministro de energía de forma preventiva. Y en otras, como en este caso de Villa y Goillo, es porque cayó un árbol sobre la línea y cortó todo. Claro. Ema también nos manda un mensaje con foto. Este mensaje es de anoche antes de la tormenta. Antes. Antes. Anuncian alerta nuevamente. Y los vecinos de Bozano, al 1500, quisiéramos saber en qué quedó tantas palabras de que nos iban a cortar los eucaliptos. Ah, esa es la gente de los eucaliptos, sí. Son enormes, enormes tipos, como los que están en la costanera, en la zona del club náutico. Bueno, ya que la última tormenta se quebró el árbol que mi vecina tiene en su terreno. Se salvaron de milagro que no se caiga arriba de su casa, pero el vecino de atrás sufrió la pérdida de su auto por el mismo que se quebró. Así que, bueno, vuelven de esta manera a hacer el reclamo de, por favor, que vayan a cortar estos... El eucaliptos es un árbol que es muy grande, que crece muy alto. Así que repetimos la dirección por las dudas si alguien la quiere tomar en cuenta. Bozano, al 1500. Mientras intentamos tener conexión con el director de Defensa Civil, sabemos que está en el acto de... De Río Tala. De Río Tala, en el universario, por ahí todavía están en ese asunto. Le pido paciencia al personal que está en la puerta, que ahora lo vamos a atender también, porque, bueno, estamos así como un poco raleados en la redacción, así que estamos ahí llegando a todos lados. Les dije que hoy es miércoles. Los miércoles nosotros publicamos el newsletter de La Opinión, que es la edición de La Opinión, que sale todos los miércoles, aunque ya no sale impresa, sí sale este resumen, que es como tener la opinión en casa, pero te llega a través de tu dispositivo. Por supuesto, les llega a aquellos que hacen su aporte mensual. Desde 350 pesos para arriba, lo que vos quieras, llamás, mandás mensaje, avisás y te anotamos y recibís en exclusiva estas cosas, que son las que reciben nuestros socios y suscriptores. Por supuesto, el newsletter de hoy está encabezado con el tema de la semana, que es el tema del secuestro, abuso sexual y drogas. Un escándalo sin precedentes que involucra a policías y con ramificaciones impensadas. A medida que van avanzando, que vamos avanzando en este tema, las cosas que van apareciendo son increíbles. Les cuento las novedades que hay respecto a este asunto, que están, por supuesto, incluidas en el newsletter, y que les llegó primero que a nadie a nuestros suscriptores. Ayer fue detenido Carlos Leonel De Vito, el policía involucrado en este caso. Es un exboxeador, policía formado en la policía local, en la escuela de policía local aquí de San Pedro. Recordarán ustedes cuando se creó la escuela de policía local y entraron esos 80 policías nuevos. Bueno, desde esa camada, cuando la policía local se fusionó con la policía de la comisaría, fue a trabajar a Varadero, después creo que trabajó en Zarate y después recaló en su último destino, que es donde estaba ahora, que es en la policía de investigación en función judicial, en lo que conocemos como la DDI. Ustedes saben que nosotros, la DDI es departamental en San Nicolás y tiene una sub-DDI que es San Pedro Varadero, Varadero San Pedro en realidad, porque tiene asiento en Varadero, la conducción, y que también tiene una dependencia en San Pedro, pero que se llama sub-DDI Varadero San Pedro. En esa dependencia trabajaba De Vito. De Vito fue nombrado, fue el primer nombrado en la causa. Lo nombró el abogado Pablo Vizca cuando hace la denuncia y lo nombra la víctima de los vejámenes y del cautiverio como partícipe del asunto, allí en esa casa de Rivadavia 1665. De Vito estaba prófugo de la justicia, había orden de captura, orden judicial de captura, lo estaban buscando. ¿Qué pasó? Sus familiares acordaron la entrega. Recordaron la entrega, autoridades fueron hacia una vivienda familiar a buscarlo en calle Italia. Cuando fueron a buscarlo para la entrega de Vito, se autolesionó en los brazos, se provocó heridas cortantes en los brazos, lo que derivó en su internación en el hospital. Fue ingresado de urgencia a la guardia, lo atendieron en el servicio de emergencia, estaba en un estado de shock no solo vinculado al asunto de las lesiones, sino también a sospechas que podría haber estado bajo el efecto de estupefacientes. Y quedó alojado en el hospital en calidad de detenido, pero internado en observación. Y atención, todavía no está en condiciones de prestar declaración indagatoria ante la Fiscala Viviani. En el transcurso de la jornada de hoy, es muy probable que no le tomen declaración indagatoria todavía a Carlos Leonel de Vito, porque no está en condiciones de declarar. De todas maneras, recordemos que la indagatoria es una instancia de defensa que tiene el acusado. En la indagatoria, el fiscal o la fiscal a cargo te lee toda la causa y todas las acusaciones en tu contra y vos ponés la oportunidad, con asistencia de abogado, defensor, oficial o particular, de responder preguntas, decir algo respecto de lo que se te acusa o no decir nada. Por ejemplo, ayer declararon en Fiscalía Lucas Ramos e Isaías Lupi, que son los dos detenidos durante los allanamientos del lunes por la madrugada. Uno en Mitra, el 2600, el otro en Rivadavia, 1665, la casa donde se produjeron los vejámenes. Cuando digo los vejámenes, estamos hablando de abuso sexual gravemente ultrajante. Una persona que fue maniatada en el patio de la casa y a la que le introducían cosas en su cuerpo. De eso estamos hablando. Estamos hablando de objetos contundentes introducidos en el cuerpo. Una cosa gravísima desde el punto de vista, de cualquier punto de vista, pero desde el punto de vista penal es gravísimo. Es un delito muy grave que tiene una pena muy grande, digamos, muy fuerte de muchos años. La víctima permanece internada todavía. Ayer tuvimos el parte que nos pasó el doctor Erba respecto de cómo ingresó, cómo fue su evolución. Pudo prestar declaración testimonial. Su declaración testimonial fue muy importante para las ramificaciones de la causa, porque la causa ahora no solo investiga el hecho en puntual de lo que le pasó a él o lo que denunciaron con el abogado. Es decir, no solo el abuso, el cautiverio, la privación legítima de la libertad, el robo de armas, etcétera, sino también estas cuestiones vinculadas al universo del mundo de las drogas y de la comercialización de estupefacientes. Anoche hubo un allanamiento en Belgrano al 1600, a los poquitos minutos de que se entregó De Vito y lo trasladaron al hospital. Hubo un allanamiento ahí en Belgrano al 1600, donde también fue la prefectura con una orden emanada por el juez, solicitada por la fiscal Aviviani después de tomar declaraciones. Y fueron específicamente con el objetivo de secuestrar elementos probatorios vinculados a la investigación relacionada con la comercialización de estupefacientes. Sin orden de detención, sin orden de aprehensión, sin ir a buscar a alguien en particular, solo con el objetivo de encontrar elementos que permitan avanzar en la causa en términos de investigación de la venta de drogas. Pero digo, estamos hablando, ayer salió acá el hermano de la víctima a contar un montón de cosas que pueden ser más o menos verosímiles, más o menos ciertas, pero que ponen un panorama, por lo menos de la sospecha y de la investigación. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con un allegado a uno de los detenidos. Una mujer que estaba fuera de fiscalía, que no quiso dar nota, pero con la que pude intercambiar algunas palabras, que un poco es lo que dijeron adentro los acusados, que son inocentes. O sea, dijeron que son inocentes, que lo que hubo ese fin de semana fue una fiesta ahí, que estaban todos medio de joda, qué sé yo, pero que no entienden qué es lo que denuncia el denunciante. Las pericias todavía no están, las pericias oficialmente, pero hay indicios muy fuertes respecto de esta cuestión del abuso confirmado. Entonces, digamos, de las lesiones compatibles con abuso confirmadas. Entonces, es ahí como cuando la cosa se pone complicada. Estamos hablando de hechos relatados en la denuncia, testimonios recogidos por la justicia en las testimoniales que son de un tenor inusitado. Estamos hablando de cosas gravísimas que son dignas de una serie, de una serie de narcos. Estamos hablando de aprietes, torturas, vejámenes, un atado en un patio al que le meten cosas en el cuerpo, abuso sexual, policías vinculados que además están investigando si no fue el responsable de unos tiroteos que hubo en las puertas, en las paredes de las viviendas en los últimos días. Relaciones con capos de la mafia rosarina, porque también hay una línea de investigación vinculada a esas cosas. Fiesta, sexo, cocaína, ketamina, nombres importantes vinculados, porque empiezan a tirar nombres también en los testimonios. O sea, estamos hablando de cosas que trascienden la imaginación, ¿me entendés? Cosas que vos decís... Es película. Claro, viste, a veces vos pensás, bueno, estas cosas pasan en lugares donde están concentradas las cuestiones de las drogas y de los negocios narcos y de las series que están basadas en esa realidad. Pero, atención, ¿eh? Esto que estamos relatando pasó acá, en San Pedro, donde vivís vos, yo, nosotros, acá. Es realmente una situación muy grave, ¿no? Así que, bueno, no quería dejar de hacerles este repaso que, por supuesto, está presente en el newsletter en la jornada de hoy. Les pido disculpas porque no había visto que teníamos al director de Defensa Civil en línea y yo me entretuve, de alguna manera, tratando de hacerles un panorama de un repaso importante sobre este asunto que nos tiene tan preocupados a todos, ¿no? Porque la verdad es que, a medida que van avanzando las cosas, los detalles que van apareciendo, las ramificaciones, insisto, que surgen a partir de un hecho puntual, que es el que se denunció, terminan siendo cosas muy fuertes y muy graves que... No sabemos en qué... ¿Dónde va a terminar, no? Acá Karina dice, este secuestro es algo gravísimo. Que el intendente deje de mover piezas, regalar ensaymadas, sacarse fotos y gobierne, es terrible el caso. Es terrible el caso, sin lugar a dudas. Sabemos que el intendente, o sea, el gobierno local, a través del secretario de Seguridad, que es Diego Solana, está involucrado en el asunto de trabajar, de ponerse a disposición y de poner las herramientas que tiene el Estado Municipal a disposición de la investigación, tanto de la Prefectura, de la Policía, de la Fiscalía, que es en realidad quien está investigando, porque hay muchas, muchas aristas que abordar y seguramente todo eso se va a ir abriendo y se va a ir destapando y se va a ir profundizando en la medida en que van apareciendo los testimonios, ¿no? Acá la problemática es tan grave que uno piensa, bueno, ¿cómo sigue y en qué termina? Ayer uno de los dos detenidos que prestó declaración indagatoria hizo referencia a su problemática de adicción a las drogas. Estamos hablando de un chico que debe tener 22, 23 años, que tiene un abogado defensor oficial que refirió en su declaración indagatoria que no entiende la acusación que pesa sobre él, que él lo único que sabe es que tiene un vínculo con esas personas por su problemática de adicción. Es una problemática de adicción evidentemente importante, grave, ¿no? Que también afecta a muchísima gente que termina en algunos casos, que puede ser que haya algo de esto acá también, ¿no? Y que ocurre en muchos casos, gente que tiene problemáticas de adicción que terminan involucrados con gente con la que termina vendiendo drogas para otro, para poder consumir y todo eso, ¿viste? Es muy complicado. Acá me nos avisan que recién llegó personal para remover el pino caído en el callejón Macetti. Exactamente. Muy bien. Hay un variado, una variada selección de mensajes. Buenísimo. Eli Franco quiere hacer un descargo. Quería ver si podían poner que desde febrero tenemos la mutual osprera cortada. Oh, con eso también. Y todos lo necesitamos para usarla. Claro, la mutual está cortada, pero todos los meses te la cobran y si uno no la llega a pagar un mes te la cortan. ¿Cuánto tiempo más piensa estar cortada? Pregunta. En Rómulo Nahón estamos sin luz, dice Mari Llorido. Para notar, Rómulo Nahón y también en la zona de Bici Goillo. Bueno, Rómulo Nahón sí sabíamos porque era la parte que faltaba todavía conectar según los que nos había informado Copsar. Nos vamos a la línea telefónica. Está el director de Defensa Civil, Fabio Giovannetoni. Vamos a hacer el repaso con él. Fabio, buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. Hola, Rafael. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Entiendo. Bueno, gracias por atendernos porque además te empecé a... empezamos a intercambiar mensajes muy temprano y vos habías avisado a las 5.40 de la mañana que en ese momento cerraban la puertita de Defensa Civil porque habían cumplido con todo, tuvieron una madrugada movida. Sí, sí, bien decir, Rafa, aunque en realidad es un cerramiento de la puerta parcial, digamos que la emergencia, lo más complejo finalizó esa obra, pero te diría que hasta en estos instantes estoy en comunicación directa con la gente de servicios públicos que aún en estos momentos sigue trabajando en algunas cuestiones de árboles caídos, ramas y algunas otras situaciones que ameritan el trabajo de ellos. Hagamos un repaso, Fabio, si te parece. Sí, cómo no. Entiendo que lo más fuerte para ustedes empezó cuando empezó el viento con todo, debe ser alrededor de las 3 de la mañana. Sí, mirá, nosotros fuimos convocados aproximadamente a las 2.40, 2.45 horas y a diferencia de los sucesos anteriores, recientes, donde generalmente la mayor cantidad de servicios solicitados eran por temas de la copiosa lluvia que había en tan poco tiempo, en este caso varió el tipo de solicitud de servicio porque te diría que el 90% de los mismos obedeció a demandas de asistencia de parte del Estado en virtud de voladuras de techos. Hemos tenido 7 voladuras de techos en distintos lugares de la ciudad cabecera, las localidades hacen un alto para decirte que en contacto permanente que tuve con los delegados durante la madrugada no hubo ningún tipo de solicitud de servicio. Ah, muy bien. Y con respecto a las voladuras, bueno, nosotros trabajamos primariamente en verificar la situación de las personas que habitan el lugar, ¿sí? Claro. Las mismas, ninguna tuvo ningún daño, ninguna necesidad de tener asistencia hospitalaria, ni siquiera también la necesidad de ser evacuados, lo cual no implica también que pasando en lo que es daños materiales, sí, Rafa, hubo algunos de mucha consideración que superada lo que es la fase de emergencia en el transcurso de la mañana, seguramente las distintas áreas que tienen participación en este tipo de casos municipales ya con el suceso ya superado estarán verificando cada una de las direcciones. Repaso, Fabio, ¿no hubo lesionados entonces en estas situaciones de voladuras de techos? No hubo lesionados ni evacuados, sí, ya te digo, daños materiales de consideración, y con respecto a lo que es, que te decía, plantas y ramas, solo uno, digamos, a diferencia de que el resto fuese lo que es el casco urbano, hubo uno en la altura de la ruta 191, uno aproximadamente próximo a los jalpones de gomita, que ahí dejó un trabajo importante también porque era de gran magnitud la planta, pero por fuera de eso no ha habido ninguna otra actividad más, lo cual, insisto en decirte, Rafa, no implica que todavía se siga trabajando en normalizar algunas cuestiones, pero ya no con el nivel de emergencia que tuvimos en horas de la madrugada. Claro. Lo bueno es que, digo, el equipo funcionó aceitado, me parece que están organizados, ¿no? Sí, mirá, como te decía vos y a tu colega, esa cuestión de aceitada y que uno queda realmente con una alegría importante del deber cumplido y cada día hacerlo mejor, obedece fundamentalmente al trabajo preventivo, que fue lo que dije el primer día, las reuniones periódicas, el cumplir distintas acciones de trabajo, y me das pie, Rafa, para decir que recalcar, más allá de que está en mí la responsabilidad de coordinar y organizar y ser responsable máximo del servicio, en destacar el trabajo del personal municipal. Anoche hubo aproximadamente 20 personas en distintos lugares de San Pedro, trabajando arduamente por más de 3 horas, en condiciones climáticas adversas, muy adversas, incluso algunas riesgosas, y en verdad es una cuestión que hay que destacar porque muchas veces no se visibilizan esas cuestiones, ¿viste? Es decir, un trabajo a las 3 o 4 de la mañana y si al otro día amanece como está ahora, que está soleado y que el día empezó a estar lindo, pasa desapercibido. Yo creo que a mí me corresponde no tanto autodestacarme, sino destacar a esa gente que algunos de ellos ni siquiera han podido dormir desde las 2 de la mañana y siguen trabajando para dar respuesta a las demandas. Así que en ese aspecto una tranquilidad importante de saber que se cuenta con un gran capital humano, Rafa. Te pregunto, Fabio, si acaso, no sé si acaso te pasaba un reporte o algo, pero hubo alguna situación con el tema de los desagües pluviales y eso que ameritara, por ejemplo, parece que siempre servicios públicos cuando sale a la calle ante una situación de estas características termina pidiéndole otra vez, por favor, a la comunidad que no tire cosas en los desagües. Bueno, mira, felizmente no hubo ese tipo de suceso que lamentablemente en etapas anteriores sí ha pasado. No tuvimos que tener ese tipo de solicitudes porque, como bien te decía al inicio, fue una tormenta bastante distinta a las anteriores. Claro, no es que hubo tanta lluvia. La cantidad de agua fue menor con relación a las anteriores y el viento fue mucho más fuerte, bastante más fuerte. Yo estaba en comunicación permanente con las distintas autoridades del corredor norte de la provincia, que estamos intercomunicados en forma en tiempo real, y todo el corredor estaba teniendo inconvenientes y problemas, fundamentalmente por el viento. Así que, bueno, fue un sistema de respuestas distinto, pero ya te digo, con la tranquilidad y conciencia del deber cumplido y, bueno, en el transcurso del día de hoy, seguramente viendo alguna situación que quede por terminar de resolver con la tranquilidad de que la emergencia ya pasó. Claro. Fabio, te pregunto, no sé si tenés un poco como mapeado de estas siete lugares donde se volaron techos. Nosotros recién tuvimos el testimonio de una vecina de ahí de Alvear y Mateos Bert, o sea, cruzando Mateos Bert por Alvear, que se le voló el techo, estaba esperando a ver si iba la gente de Obras Públicas o algo de esta mañana. Voy a apelar a mi memoria, Rafa, porque no tengo en este momento la documentación, pero hubo una en Boulevard Moreno y 39, que puede que sea esa, que en el transcurso de la mañana seguramente va a ser visitada. Otra en Nieto de Torres, Nieto de Torres y Anzaloni. La tercera en lo que es también Bolivar Moreno, 961. Y te debo pedir disculpas porque las otras direcciones no las retengo porque la documentación no obra en mi poder. Pero se dio una particularidad de que fueron en distintos lugares, focalizados en un sector de la ciudad y eso hace que se duplique el trabajo. En algunas situaciones, cuando se localiza en un lugar, es más simple. En estos casos estaban muy distantes una de otras también en Independencia y Dipietri, donde incluso tuvo que participar bomberos voluntarios. Tuvo que participar bomberos. Ah, es verdad, bomberos tuvo que requerir así independencia. La denuncia inicial hablaba de la posibilidad de gente atrapada, lo cual rápidamente se activa la salida de bomberos voluntarios. Es decir, lugares muy distantes de uno de otros, por lo cual creo que uno rápidamente llega a la conclusión de que ese viento que vino fuertemente sobre la localidad no hizo lugar o diferencia en cuanto a algún lugar del partido, sino que pasó por sobre todo San Pedro, que también te digo, incluyó a las localidades vecinas y a las ciudades vecinas, por lo que te decía de... Sí, sí. Pero además también esto, ¿no? Porque uno piensa, bueno, Independencia y Dipietri es una zona bastante alejada del casco urbano, pero, qué sé yo, Anzalón y Nieto de Torres... Claro, vos fíjate que, bueno, aquel que conoce San Pedro, las calles de San Pedro, esos dos ejemplos que vos acabás de hacer, muy bien, fíjate lo distante de esos dos puntos, uno a otro y con el daño similar. Claro. Sí, sí, sí. Pero lo que digo es que me quedo con esto, ¿no? Independencia al 2000, más o menos. Y Pulevar Morena y 39, estamos hablando de los dos extremos... Exacto. ...este oeste... Los dos extremos, literalmente, los dos extremos de la ciudad cabecera. Claro, pero además cosas como Nieto de Torres y Anzalón y ya están fuera de la periferia propiamente dicha. Voy a decir, bueno, en las otras, capaz que ya no tenés casas alrededor, pero en el Lanzalón y Nieto de Torres es más... Exacto. Es más urbana la cosa, eso digo. Sí, sí, por eso. Mirá, lo importante en esto es organizarse y recepcionando. Debo destacar también la labor importantísima de los cuarteleros de turno de bomberos voluntarios. Obviamente ya están preparados y formados para la emergencia, pero en situaciones como la de anoche se multiplica la demanda y hay que estar muy frío y muy preparado para recepcionar la llamada, contener al denunciante, tomar el registro para que después nosotros podamos ir al lugar que realmente corresponde. Pero bueno, ya te digo, la tarea fue terminada en lo que hace emergencia y en el transcurso de hoy seguramente el Servicio Público y Desarrollo Humano seguirá con las tareas ya no tanto de emergencia en sí, sino de asistencia para ver si necesitan alguna cuestión que haya accedido a la noche. Le llevamos tranquilidad, Fabio, a las familias a las que se les voló el techo de que en el transcurso de la jornada van a tener visita municipal para ver cómo resolverlo. Recién hablábamos con una vecina de ahí, de Boulevard Moreno de Alvear y 39, que me decía, bueno, estamos esperando a ver si viene alguien porque no sabemos qué vamos a hacer esta noche, ¿no? Sí, mirá, seguramente va a ser así. No tengo el diagrama de cómo lo van a planificar en el transcurso de la mañana, pero que tengan la tranquilidad de que van a ser visitados. Obviamente es una cuestión de organización, la demanda es mucha, pero desde la organización seguramente van a estar siendo visitados, entiendo que antes que termine la mañana de hoy, Rafa. Perfecto. Fabio, te agradezco muchísimo el repaso esta mañana por la tarea y gracias por atendernos porque sabemos que, bueno, se acostaron a las 5 y media de la mañana y a las 8 estabas respondiendo mensajes. Sí, no, no, por favor, es parte de mi tarea, es parte de mi responsabilidad, así que, bueno, a disposición y agradecerte que a través tuyo uno pueda comunicarse con el resto de la comunidad y llevarle la tranquilidad de que se está trabajando para brindar el mejor de los servicios. Gracias, Fabio, hasta luego. Abrazo, Rafa. Muy bien, Fabio Giovannotoni, director de Defensa Civil, el responsable de coordinar toda la tarea de Defensa Civil que fue mucha durante esta madrugada. Les dejamos el mensaje a Luciana, que fue la que nos contó esta mañana, sí, desde el 29 y al resto de las familias que sufrieron la voladura de techo de que se queden tranquilas, que van a pasar por sus viviendas en el transcurso de la mañana, seguramente antes del mediodía, para organizarse respecto de cómo resolver de aquí en adelante la problemática, porque pensemos, pienso en el caso de Luciana, porque lo vimos allí, recién nos mandaban las imágenes de cómo está la situación, y claro, tienen toda la ropa afuera. Sí, sí, menos mal que después de la tormenta sale el sol. Claro, viste. Como vulgarmente decimos, ¿no? Porque hoy es un día donde... Toda la ropa colgada en perchas afuera, en el medio del patio, con la esperanza de que se sequen al sol. Ropa de abrigo de cama, almohada. Se les mojó toda. Todo lo que puedas poder secar, ¿no? Hay quejas también respecto de otros temas. 799 manda una foto y dice, buen día. Así están las calles debajo tala. Ahora, siempre se olvidan de nosotros, siempre somos la borra, nunca arreglan como se debe los caminos. En el bajo tala. Una vergüenza, dice, y quienes están en YouTube pueden compartir este... En bajo tala. Claro, el camino del bajo tala. Bueno, cada vez que llueve, cada vez que llueve, hay un reclamo respecto del camino de bajo tala. El camino de bajo tala es el que, bueno, obviamente lleva precisamente bajo tala, pero quiero decirles es el que va, si uno va para papel prensa, se encuentra con el camino hacia la derecha y lleva al barrio que conocemos como bajo tala o bajo campodónico, ¿no? Es el único camino que tienen los vecinos para ir y venir. Y es el que mejor está. Entonces, en estos días es imposible. Me acuerdo el día que vino este señor que fue allá. El señor que todavía... ¿Le habrán devolvido el dinero? Que no le devolvieron el dinero. Los 20.000 pesos. Sí. Que el señor sale en moto de ese lugar. Claro, bueno, el día que vino, ese día que vino, porque tenía que venir a la fiscalía a ver si le devolvían la plata, que no se le devolvieron, pasó por acá a avisarnos. Ese día había llovido y tenía, estabas todo embarrado, pobre, tenía toda la moto embarrada. Y dice, no, no sabés cómo está el camino. O sea, tenés que venir por el costadito. Es muy difícil. Y no es tan largo el camino como para evaluar la posibilidad de reentoscarlo. Además, hay emprendimientos, hay un reconocido vivero sobre ese camino. Bueno, está la salita de salud. Todo ahí donde la gente tiene que transitar por ahí sí o sí. Igual te digo que cuando llegás al pavimento, esa zona del ingreso a papel, prensa, da ver. Tampoco estamos viendo que digamos, pero a veces los nenes que van a la escuela tienen que ir a esperar el colectivo. Y solo tienen motos para llevarlos. O sea, el colectivo tiene, o sea, los nenes que van a la escuela, desde ahí. El colectivo pasa por mil uno. El colectivo pasa por la ruta. Entonces hay que llevarlos hasta la ruta. Hay que salir desde el barrio, desde el Bajo Talas, el Bajo Campo Bónico, cruzar ese camino que es un barrial, llegar hasta el acceso a papel, prensa e ir hasta la ruta para dejar a los chicos que puedan tomar el bondi para ir hasta el colegio. O sea, en estos días es muy difícil. ¿Cómo se la gente va a salir? Los pibes no van a la escuela. Ni más ni menos. O sea, eso. La gente que tiene que salir a laburar. Claro, viste. Me acuerdo cuando hablaba con gente que, esa gente que trabajó muchísimo en las comisiones de fomento de los barrios en los años 60, en los años 70, en los años 80, o sea, mucha gente que fue el alma mater de que los barrios tuvieran servicios, pavimentos, cloacas, luz, que todos lo hacían a fuerza de pulmón en las comisiones de fomento, pero en estos últimos 15 años he hablado con tanta gente que ha participado de eso y todos coincidían en una cosa. Es decir, cuando iba a trabajar, no, de acá cuando salíamos para ir a trabajar, salía con un pantalón y con unas zapatillas y me llevaba una bolsita en la bicicleta con otro pantalón y los zapatos para, una vez que salía del barrio, cambiarme, cambiarme el pantalón, cambiarme los zapatos para poder ir a trabajar porque salí del barrio, era parte de barro de la cabeza. Sí. Está re loco, ¿me entendés? O sea, yo iba a decir, bueno, eso prácticamente no pasa en la ciudad. Exacto. Bueno, se ha urbanizado todo tanto. Claro. O sea, esa práctica que vos estás diciendo, cuando yo era chica, que iba a esperar el colectivo hacia la avenida Kennedy, desde adentro del barrio Villa de Villa, donde no había pavimento, las calles eran un barrial terrible. Pero eso, ni siquiera decir, bueno, las calles son de bar, de tierra, pero están entoscadas lo suficiente como para que vos, o sea, llueve, corre el agua, está fijo, firme, estamos, no, barro, barrial. Es más, veredas hubo después porque las hizo la comisión de fomento. Claro. O sea, el fangal, como dice. Tremendo. Bueno, eso está pasando, o sea, no está pasando tanto hoy, por suerte, cada vez menos en la zona urbana de la ciudad, pero, chicos, Bajo Tala es eso. O sea, hoy tienen esa problemática. No pueden salir del barrio sin taparse de barro hasta la cabeza para llevar a los pibes, para que tomen el colectivo para ir a la escuela o para ir a trabajar ellos mismos, ¿no? Entonces, es un poco como muy complicado el asunto en ese sentido. Yendo a otro tema, al 420100 preguntan, ¿cuándo es el paro y hasta cuándo? ¿Qué paro? Yo el único paro que tengo en mente ahora es un paro bancario. Ah, sí, tenés razón. Que modificó la fecha de cobro de los jubilados. Tenés razón. Recuerden que esta semana cobran los jubilados que cobran más de 36.000 pesos. Claro. O sea, el segundo cronograma de pago, los que cobran un poquito más que la mínima. Y se está pagando el bono, el primer bono aún de 6.000 pesos. Los que les tocaba cobrar mañana, día 28, lo van a cobrar hoy. Hoy. Ah, muy bien. Porque se adelanta el pago por el paro bancario que hay mañana. Claro, mañana hay paro bancario. Entonces, los que tenían fecha para cobrar mañana pueden ir a cobrar hoy porque ya está disponible. No hemos hecho el repaso por el saludo a aquellos que hacen posible esta radio cuarentena. A toda esta gente que está con nosotros todos los días, prepárense para disfrutar jueves, viernes, sábados de vía costa en la peatonal 11 de septiembre 35. Vayan reservando ya su mesa en la vereda porque va a estar muy lindo. 42 27 40 el teléfono. También pasen por la jabonera para comprar todas las ofertas en maquillajes de primera marca. La Maybelline, la Vogue, todas labiales líquidos, bases de maquillaje desde 999 pesos. La jabonera tiene dos locales, Mitre 1585 y 3 de febrero 397. Cualquier problema mecánico que tengan las maquinarias agrícolas de las personas, las empresas que trabajan en toda la región, pasan por el taller de la familia Rigo. Ruta 191 kilómetro 4 y medio. Y si estás construyendo, Abertura San Luis. Toda la gama de modelos, medidas que necesites en Aberturas de Aluminio están en 3 de febrero 2085. Sí, yo quería hablar de los cambios de gabinete en la municipalidad y me están tirando una data del presunto regreso de un funcionario que supo estar en al menos dos gestiones. Un buen funcionario, entonces. Y se ve que sí, porque estuvo en dos gestiones que nada que ver, políticamente, digamos. Ah, ah, pero en un cargo que sí que ver. Pero en un cargo que sí que ver, porque en un cargo en el que dejó cierta huella, digamos. Ah, muy bien. Sí, sí, sobre todo cierta huella técnica, cierta huella de... Viste que hay gente... Yo siempre digo que gobernar es escribir, ¿no? Para gobernar tenés que necesariamente leer un montón de expedientes, de leyes, de normas, de cosas como funcionan y escribir. Hay que escribir expedientes, hay que formalizar un montón de cosas, hay que enviar al Tribunal de Cuentas, hay que enviar a la Asesoría General de Gobierno, hay que enviar los proyectos a los ministerios para que te los aprueben y te bajen los recursos. Incluso internamente, ¿no? Porque, digo, no es solo que vos sos el Secretario de Obras Públicas y tenés que escribir los proyectos técnicos para mandar al ministerio para que te financien la obra. Incluso internamente, si sos, qué sé yo, director de cultura y querés convertir la sala del cuadrilátero en un espacio cultural más ampliado, tenés que escribir un proyecto, enviarlo a tu secretaría, que lo envía el intendente, o sea, tiene que quedar formalizado, tiene que quedar escrito. Entonces gobernar es escribir. Hay algunos que son más proclives a eso, son mejores para eso, tienen más gimnasia, otros que no, que son mejores para otra cosa. Pienso en Ariel Álvarez, porque Ariel Álvarez fue Secretario de Obras Públicas, ahora es Secretario de Servicios Públicos, y una de las patas cojas que tuvo cuando fue Secretario de Obras Públicas era el tema de que necesitaba alguien que le formalizara los expedientes porque él es un tipo que está en la calle. Exacto. Hay gente que se ejecutiva, que rinde más poniendo el hombro, y hay gente que rinde más recorriendo, manejando el personal, mirando la obra, planteando lo que hay que hacer, dando las órdenes, organizando todo, pero le costaba la hora de sentarse a escribir. Es como en la escuela, hay alumnos que son muy participativos y cuando le piden la carpetita no la tienen. Y hay otros que solamente son buenos para eso, ¿me entendés? Hay otros que son eso. Bueno, este es funcionario. Que son una máquina de... ¿Sería eso? Es un funcionario que tiene unas patas en cada lado, digamos. Ah, bueno, es anfibio. Y que, insisto, supo dejar cierta agüenza, me dicen que podría asumir como director asesor en una de las áreas de las que ya tiene experiencia. ¿Qué viene, con lapicera o con calculadora? Con ambas. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo me meto en las cuestiones del gabinete porque las cuestiones del gabinete forman parte hoy de... No dijiste nada. Forman parte hoy del newsletter de La Opinión porque está confirmado, confirmadísimo que Alfredo Carrasco es el nuevo secretario de Gobierno del gabinete de Ramón Salazar. Todo indica que va a jurar el lunes, el martes, la semana que viene, mayo. Ya es mayo la semana que viene. Ya es mayo. Es decir, desde mayo tenemos nuevo secretario de Gobierno, es Alfredo Carrasco. Alfredo Carrasco es un hombre de la política. Sí. Concejal en uso de licencia en Urlingam. Formado como administrador agropecuario, esa es su formación, su formación académica quiero decir. Es un hombre que fue director de asuntos municipales dentro del Ministerio del Interior de la Nación. Es un hombre que conoce mucho el timing del lado del Ministerio en el trato con los intendentes. Ahora le va a tocar coordinar un gabinete para que sea posible que el gobierno local y sus funcionarios se caminen todos los pasillos que hay que caminarse en procura de conseguir los recursos que hacen falta. En un estado municipal como el de San Pedro, que tiene una dependencia absoluta de los recursos que provienen de afuera. Sin la coparticipación, nuestro presupuesto no existe. Lo demás hay que salir a golpear puertas para conseguirlo también. Porque además de los recursos corrientes, tenemos todo el asunto de los recursos afectados. Que decir, bueno, necesitamos hacer una obra. ¡Oh, genial! Estaría buenísimo que, por ejemplo, estaría buenísimo que el centro de San Pedro, el casco histórico, se transforme en un atractivo turístico, en una especie de paseo total. Que pongamos arbolitos, que pongamos banquitos, que pongamos volardos, que embellezcamos el centro en términos de esta zona, la zona del paseo del 900. Un casco histórico. En una cosa hiperagradable para el tránsito, que haya menos estacionamiento. Sí, les voy a sacar los autos del paseo del 900. ¿Por qué no? Que haya menos autos estacionados, que haya menos circulación vehicular, que se circule más lento. Que sea una cosa más apacible para el paseo de San Pedrino y de turistas. Un descanso de la locura en el corazón de la ciudad. Se lo merece. ¿No? Bueno, la idea es buenísima. De hecho, yo la he charlado con algunos funcionarios. Mudar todas las oficinas del Palacio Municipal y convertirlo en un paseo del Nomecindo. Mudar el Centro Cultural Abelardo Castillo, en lugar de pagar un alquiler, como estamos haciendo hoy, frente a la plaza, que está buenísimo porque está en el centro, pero nos cuesta un alquiler. Mudarlo al Palacio Municipal y las oficinas de Palacio, mudarlas a la terminal de ómnibus, que en algún momento se muda para allá, para el chino, y nos queda ese edificio. Ah, tenemos lugar para mudar las oficinas. Tenemos lugar para mudar las oficinas. Convertimos el Palacio Municipal en el Centro Cultural Abelardo Castillo. El Centro Cultural, ponemos el Centro Cultural Abelardo Castillo. Sí, es un museo. Lo ponemos adentro al Centro Cultural Abelardo Castillo y hacemos un gran museo. Dejemos de meterle cable canal. Un gran museo, el museo del convento, ¿no? Donde estuvo el convento, el Palacio Municipal. Me encanta la idea. Ya estamos en... Bueno, todo eso es posible. Es posible, sí. Hay que escribirlo, hay que redactarlo, hay que pensarlo, hay que diseñarlo, pero hay que salir a manguearlo porque la verdad es que el Estado Municipal puede tener cientos de ideas maravillosas respecto a estas cosas. De esas o de, no sé, adoquinar las calles, repavimentar todo el pueblo, no sé. Todas las ideas que podamos pensar, todas necesitan financiamiento externo. No es que nosotros contamos con un presupuesto que nos permite diseñar en cada año, presupuestar alguna obra de importancia, qué sé yo, si no están los recursos disponibles. Atención. ¿Qué pasó? Atención, porque me están confirmando, me están confirmando que Jorge Poncio vuelve al Gobierno Municipal. Bueno. Me están confirmando desde el Gabinete Municipal que Jorge Poncio vuelve al Gobierno Municipal... A ver, Samuel Ariel Álvarez. Samuel Ariel Álvarez es el Secretario de Servicios Públicos. ¿Sí? Bueno, ¿en qué área? ¿En esa área va a volver, Poncio? A la Secretaría de Servicios Públicos como Director de Servicios Sanitarios. Director de Servicios Sanitarios. Director de... Estoy anotando, ¿eh? Bueno. Pero mirá vos. Mirá, acá llega un mensaje, no sé si está relacionado o no, pero pregunta, Valeria. Buenos días, ¿podrían decirme si saben algo del arreglo del tanque de agua? Podríamos preguntarlo. Si sabemos algo del arreglo del tanque de agua, mirá, lo contrataron a... En unos días, lo mejor se podemos responder. Pero en unos días, seguramente, cuando Jorge Poncio se siente con los expedientes que hay disponibles en el área para ponerse en marcha del funcionamiento de estas cosas. Claro. Pero estamos confirmando. Atención. Otro de los cambios o incorporaciones. La incorporación al gabinete como Director de Servicios Sanitarios de Jorge Poncio. Se lo voy a preguntar al Secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez. Hola, Ariel, buenos días. Hola, ¿cómo andas, Rafa? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me he sorprendido, gratamente sorprendido porque me gusta la idea. Así que vas a tener... Te escucho muy bajo. A ver si me podemos mejorar ahí. ¿Ahora me escuchás mejor? Hola. Hola, Ariel. ¿Me escuchás mejor ahora? Ahí sí. Ahora sí, buenísimo. Ahí sí. Decía que yo, gratamente sorprendido, porque entiendo que vos, como Secretario de Servicios Públicos, vas a tener al fin un Director de Servicios Sanitarios. Exactamente. Muy bien. ¿Y se llama? Sí. Sí, mirá, Jorge Poncio. Es una persona, bueno, que ya ha estado en distintos gobiernos y ha estado con nosotros trabajando también. Claro. De hecho, fue tu secretario. Fue el que te entregó la secretaría, vos. Exactamente, exactamente. Exactamente. Con la cual la persona que he aprendido, he aprendido muchas, mucho, mucho. En eso, en ese año que me tocó trabajar con él y bueno. Pero bueno, yo no necesito enseñar de nada, Jorge. Claro. O sea, digo, pienso, Ariel, que para vos como Secretario del Área es un alivio muy importante poder ocupar una dirección que estaba vacante y nada menos que con alguien con la que ya sabés cómo trabaja y ya sabés la experiencia que tiene, ¿no? Exactamente, sí. Más que nada para formar la parte técnica del área de servicio sanitario, ¿no? Ordenar y ver el tema de proyectos a futuro que podemos realizar en el área, ¿no? Así que, bueno, hay muchos proyectos para armar y para hacer y bueno, Jorge, y ordenar un poco muchas cosas del área, bueno, porque tenemos el tema del tanque Copa y todo eso, bueno, con eso vamos a trabajar y a poder ordenar todo eso con Jorge. Así que tenés a Jorge Poncio, director de servicios sanitarios. Es un cargo muy importante porque, digo, hasta ahora nosotros tenemos en el área a un jefe que es un jefe de departamento, que es un empleado municipal histórico como Horacio Ríos, que además hace tiempo que está diciendo, che, yo ya me tendría que haber jubilado, me quiero ir a mi casa. Sí, no, pero bueno, Horacio va a ser parte del trabajo que Jorge también va a realizar, ¿no? La parte técnica que Horacio sabe mucho también del tema de la red de agua y de la red de cloaca, ¿no? Así que, bueno, es poder utilizar toda esa sabiduría en trabajar en conjunto con Jorge y bueno, ver otras cosas también que queremos insertar en el equipo ahí para poder trabajar y armar un buen esquema de trabajo y de servicio sanitario, ¿no? Claro. Que es lo que Jorge pretende también de mejorar mucho la atención al ciudadano y al vecino, ¿no? Claro. Y es importante también, pienso yo que cuando Jorge fue secretario de Obras Públicas en otra gestión, creo que fue en la gestión Huacone, lo tuvo a Hugo Díaz en esa área, así que también tiene una experiencia con un ingeniero que conocía muy bien también el asunto. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, bueno, paso a decir que también para mí va a ser un alivio muy grande y bueno, la verdad, cuando el intendente Ramón Salazar decide comentármelo y qué me parecía, la verdad le dije que es excelente y la mejor decisión que puede tomar para trabajar en conjunto de Jorge, ¿no? Con Jorge. Impresionante, Ariel, me parece que es un gran paso además para lo que viene, ¿no? Siempre decimos que yo lo hablaba con los concejales también, este es un año en el que no hay elecciones, entonces podemos pensar entre todos, entre todos los actores de la política, quiero decir, pueden pensar cosas importantes para desarrollar y después el año que viene discutirán, bueno, quién gana las elecciones, con quién va con quién, qué sé yo, no importa. Exactamente, sí, 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 bueno, pero esto ya te digo, no se trata de, o sea, como hoy no estamos todavía, no se están ni en campaña ni nada, entonces mejor para, o sea, empezar a demostrarle a la gente que queremos, o sea, progresar y hacer las cosas como corresponde y planificadamente y hacer obras para que la gente le cambie la calidad de vida, ¿no? Corre por mi cuenta esto, digo, no tiene nada que ver con la rosca política, con pagarle cargos a nadie, sino con... No, 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 nada, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Si no compensó, porque además, Jorge te permite, porque Jorge es un tipo súper operativo, pero también es de esos que se sientan a escribir, ¿no? Entonces... Exactamente, 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 los que se sientan a escribir y a trabajar en la parte más, la parte técnica del trabajo, ¿no? Y que es muy importante para eso. Para el área, sí, para el área, sí, para el área es lo mejor que... O sea, para el área donde vos, en esa área donde vos tenés que sentarte y planificar y escribir todo lo que querés y lo que querés hacer para mejorar la calidad de la vida de la gente. Entonces, esto es lo... yo creo que lo que venimos charlando en estos últimos días, que estuvimos charlando con Jorge, bueno, va a haber varias novedades a corto plazo, que si todo se da, lo que venimos charlando va a ser muy bueno para San Pedro. Ariel, buenísimo. Te agradezco mucho la confirmación de esta novedad que estábamos teniendo en la jornada de hoy. Me voy a ir a hablar con Jorge, ¿te parece? Listo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ariel. Gracias. Y nos vamos a la línea telefónica, después de hablar con el secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, confirmándonos que Jorge Poncio es el nuevo director de Servicios Sanitarios. Vamos a hablar con Jorge. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Rafael? Muy bien. Bueno, bienvenido otra vez. Sí, sí, sí. Contame, Jorge, ¿cómo te convencieron? Eso quiero saber, porque yo sé que a vos te gusta, sé que tenés una vocación por lo público, pero también sé que en algunos momentos sentiste como que ya estaba. Repetime la segunda parte porque te escucho bajo. Yo digo que yo sé que quiero saber cómo te convencieron, porque sé que te gusta lo público, que sentís una vocación por eso, pero que en algún momento de tu vida, de tu trayectoria, dijiste, bueno, ya está, no me meto más acá. No, es así, o sea, yo, a fin de año, que había los problemas de agua y eso, si bien yo nunca perdí el contacto con Ramón, con el intendente, nos veníamos hablando y bueno, y entonces en un momento yo le dije, bueno, si querés que te ayude en algo, si sirvo, si te puedo dar una mano, pero todo más en la función de planeamiento que más en el estar en el frente de batalla, llamémoslo en el día a día. Claro. Así que un poco la idea con Ariel y con Ramón es esa, o sea, estar más en la parte de planificación y de pensar que si bien hay temas actuales que hay que darle algún paliativo, sino ir pensando en resolver definitivamente esos temas y pensar, no yo, sino todo junto, en conjunto, cómo va a ser el futuro de la red sanitaria y lo que es agua, viste. Hay que decir, Jorge, que tu gestión con el intendente Cecilio Salazar fue la que modificó y logró resolver problemas estructurales muy importantes que tenía San Pedro en el agua. Sí, empezó, no sé si lo tengo que resolver. En algunos puntos se resolvió, nosotros recibíamos quejas todos los días, todo el tiempo, de che, acá no hay agua, acá no hay agua, acá no hay agua, acá no hay agua, y me armaron un montón esos reclamos. Sí, bueno, fueron acciones, todas esas armadas con la gente de agua, con el director, con el jefe Horacio Ríos y todo lo demás, de hacer algunas acciones, pero en realidad no terminamos de resolver de fondo, viste. Si bien es algo dinámico, porque la ciudad crece, pero un poco es eso, es decir, bueno, resolvamos esto y después tratemos de estar adelante a los problemas. Los problemas siempre van a existir, lo que no tiene que ser es que estemos desbordados. Sí, sí, me parece muy importante, recién le decía a Ariel esto de, bueno, me gusta que estas cosas pasen en años no electorales, así no nos metemos en el fango de la política, de la elección, quién va con quién y qué sé yo, y nos ponemos a pensar más o menos entre todos, bueno, ¿hacia dónde podemos ir, no? Claro, claro. Y contame, ¿estás al tanto del asunto de lo del tanque Copa, supongo, no? Porque eso es un tema muy fuerte para el área. Sí, lo vi, lo vi, vi el proyecto, vi todo el análisis que hizo Romeo Sester, el ingeniero, los costos que tiene, pero bueno, esas son las cosas que pasan a veces por descuido, ¿no? Por dejarlas pasar, un poco esa es la idea de desarrollar una oficina técnica hacia el futuro para evitar y tener profesionales ahí que trabajen en eso, en la prevención, ¿viste? Porque a veces el que está en el día a día lo deja para mañana y mañana son dentro de 10 años, ¿viste? Claro, en el día a día vas resolviendo los problemas que surgen. Alguien tiene que pensar cómo en los próximos años esos problemas no surjan, ¿no? Exactamente. Te pregunto, Ariel, perdón, Jorge, en este sentido vos venís al gobierno a ser un poco como el cerebro para esto que yo le decía a Ariel, que a veces le costaba a él un poco cuando era secretario de obras públicas. Hay que escribir expedientes, hay que ir a golpear puertas en ministerio, y hay que mandar y mandar proyectos y mandar y mandar y mandar, alguno va a salir financiado, ¿no? Sí, es un poquitito de todo, sí, eso es el cerebro, no, el coordinador, el coordinador, el que no va a correr con la urgencia y el que va a tener el tiempo para, ¿viste cómo dicen en el fútbol? Pisar la pelota y mirar al ordenador a ver dónde están sus compañeros, dónde es el mejor movimiento. Entonces tendría que ser, o es la idea, que sea un poco en función. Claro. En lo cual se va a ver reflejado en los problemas actuales y evitar problemas futuros. Es un poquitito eso. Pero bueno, hoy por el momento lo que estamos haciendo es un relegamiento de todo, porque yo de los cinco años, hace cinco años que me fui. ¿Ya hace cinco años que te fuiste, Jorge? Sí, me parece que sí, fue el primer año del otro gobierno, ¿no? Mirá vos, claro. Claro, subiste todo 2016 y ya en 2017... Claro, 2016 fue el primer año del gobierno, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. Este pregunto, ahora me hiciste acordar del primer año del gobierno, cuando en ese momento con Anita Monteverde hacíamos un programa a las seis de la mañana, nos atendían pocos funcionarios a las seis de la mañana, vos eras uno de ellos, y un día, una de las primeras grandes premisas que nos diste en ese programa fue el proyecto para modificar la peatonal, que hoy está modificada. ¿Cómo lo viviste ese proceso? Porque ya estabas mirándolo de afuera. A mí particularmente me agradó mucho, y además, ahora se lo pregunté a la arquitecta Elina Gaitán, que fue la que lo había hecho, y dijo, no, lo hizo otra chica, porque ella está encargada de otra cosa, pero un poco era el proyecto de ella, en aquel momento, entonces yo me sentí contento, primero porque hace un cambio, porque me parece que es más funcional, y después, bueno, porque la gente que hace un trabajo, un proyecto, lo viene realizado, es emotiva y da ganas de seguir haciendo cosas. Y claro, claro, tiene una satisfacción personal también ahí, nosotros siempre le llamamos, bueno, se los recordamos, el gobierno vuelve a plantear el proyecto Poncio, decíamos. No, no era el proyecto. Pero bueno. Era del interés de Sarazar, y yo había encontrado, hablando con Elina, que trabaja conmigo, ella tenía el proyecto, me pareció bárbaro, lo presentamos, y así, o sea, yo soy el interlocutor. Jorge, entiendo que ya estás trabajando. Estoy haciendo, sí, estamos armando eso, estamos tratando de armar eso, armar el equipo para empezar a buscar, a armar un poco el planeamiento, ¿no? Es planear, primero es ver, vos tenés que ver la situación, el panorama, las cosas, y después empezar a trabajar una por una, ¿no? Lo que tenés que hacer es ver el tamaño del elefante, y después ver cómo, por dónde lo empezás a cortar de pedacitos chiquitos. Claro. Te pregunto, Jorge, ¿te vas a montar oficinas acá en lo que conocemos, en el viejo Correo, en el edificio de...? No sé, no hay lugar, no hay lugar. Necesito un lugar, nada más para poder poner los planos, tener las carpetas, las cosas, tener charlas con, bueno, con la gente que está, con Horacio, con las mismas personas que trabajan, tanto en Tlaca como en Aguas, que ellos son los que están todo el día a día a ver qué es lo que piensan, sobre los problemas y las cosas. Lo bueno, Jorge, también es que pienso que el diagnóstico un poco lo tenés, ¿no? Porque también cuando trabajaste con Hugo Díaz ahí en ese cargo, como secretario también, digamos, tenían una mirada también pensando en esas necesidades, o sea, habían como visto cuáles eran las necesidades, ¿no? O sea, desde ese tiempo. Sí, era, o sea, en realidad, como estábamos en el frente, éramos directamente responsables de cada uno de los problemas, un poco no te dejaba pensar hacia el futuro, o sea, si bien vos lo querías pensar, pero después la realidad te volví a llevar, que es lo que yo digo. ¿Qué es lo que ahora yo quiero hacer? O sea, es estar pensando en el planeamiento, ¿viste? Claro. O sea, darle más importancia, mi función va a ser darle más importancia al planeamiento. Claro, planificar, diseñar, pensar en cómo abordar esas cuestiones de fondo, ¿no? Claro, en todo, sí, sí. Sí, 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 o por lo menos tener un planteo hacia adelante. O sea, saber, después si va a estar bien o mal, lo va a decir el tiempo, ¿no? Pero por lo menos tener una idea y decir, bueno, esto es lo que queremos hacer, acá es donde queremos ir, de esta manera queremos ir. Sí, sí, y además es muy importante poder formalizar esas cosas, porque yo decía, bueno, hay muchas cosas que sabemos que son necesarias para San Pedro, pero que no hay manera de ejecutarlas con el presupuesto nuestro, que entonces necesitamos crear proyectos que sean capaces de convencer también a los funcionarios provinciales y nacionales para que lo financien, ¿no? Claro, claro, qué sé yo, por ejemplo, vos no podés hacer hoy decir lo que dice Horacio Ríos, vos no podés ir a militar la ciudad y volver a hacer todo una mezcla acá nueva para las necesidades actuales. Entonces, vos lo que tenés que ver es, sin que sean parches, sin que sean partes, o sea, cómo serían los nuevos sectores que funcionen y que sean eficientes para evitar los problemas. Jorge, bienvenido, muchas gracias por atendernos esta mañana, seguramente vamos a tener un contacto fluido, como siempre, con vos, pensando, bueno, ya estoy súper interesado en saber cuáles son los primeros proyectos que tiene Jorge Ponzi en la cabeza. Sí, bueno, cuando tengamos las cosas bastante armadas y las apruebe el señor Intendente, después de las comentarles, porque creo que es importante que se sea. Sí, claro que sí. Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación, gracias por atendernos y bienvenido otra vez al gobierno. Gracias a vos, Rafael. Hasta luego, Jorge. Jorge Ponzi, entonces, primicia de este Radio Cuarentena. Salió, salió. Pero, viste, arranqué diciendo, che, me están diciendo que vuelve uno como asesor, como es el señor, pregunto, vicio, director de Servicios Sanitarios, director de Servicios Sanitarios. Así, esta es la primicia de esta Radio Cuarentena de hoy. Jorge Ponzi asume como director de Servicios Sanitarios en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos en el gobierno municipal con el objetivo de planificar y diseñar el futuro de la ciudad en materia de red de agua, de red cloacal. Mientras otros, como con Ríos a la cabeza, con Horacio Ríos a la cabeza, se ocupan de la coyuntura, Poncio se va a ocupar de pensar con ellos también, pero va a ser el que se va a ocupar de pensar en el futuro. Me parece súper interesante, súper necesario, además, en este momento de la ciudad. E insisto, me parece que está buenísimo que podamos pensar estas cosas en profundidad, teniendo en cuenta que nos queda como un año y pico todavía para que empiece la rosca de las candidaturas y todo ese quilambo que te genera siempre un despelote bárbaro. Mientras tanto, podemos ir gobernando para pensar, ¿no? Para pensar el futuro. Así que está confirmado Jorge Poncio y nos comentó un poco sus proyectos y sus aventuras y las cosas que quiere hacer. O sea, todo esto en el medio de esta rosca que yo les iba a contar que tenía que ver con los cambios del gabinete. Acá ya te están pidiendo que hagas un programa especial con el chusmerío político. Que sea a la tarde con chusmerío político. Tengo un montón de chusmerío político. Así que, bueno. Les recordamos que de 14 a 17 sigue funcionando el vacunatorio para completar esquemas de vacunación obligatoria en el hospital privado Zadib, que el ingreso es por calle Uruguay, donde funciona la guardia del hospital. Así que pueden pasar todas las edades que estén comprendidas, o sea, niños y adultos, puérperas y embarazadas que deban colocarse las vacunas que están comprendidas en el calendario obligatorio de vacunación. Todo tipo de vacunas, ¿eh? Buenísimo. Les digo sobre el asunto del gabinete que la rosca es, está confirmado, primero, tenemos de nuevo el director de servicios sanitarios, Jorge Poncio, habló con nosotros, pero está confirmado que la semana que viene jura Alfredo Carrasco como secretario de gobierno, ¿sí? Va a ser el primer ministro de Ramón Salazar. Dije yo, porque lo decían así también en ciertos círculos políticos, ciertos conocedores de la historia política de la ciudad, alguna vez me dijeron con prístina claridad, vos tenés que pensar que en el gabinete siempre tenés un secretario de gobierno de dos tipos, o primer ministro o primera dama. Y pensar en primer ministro, Abel González, Eduardo Descalzo cuando era secretario privado de Pángaro, Facundo Bellón cuando fue secretario de coordinación del gabinete de Barbieri, Chey Llada en el último tramo de Huacones, que fue una figura muy fuerte para la conducción del gobierno junto con Borgo. Los escuderos del intendente. Claro, los escuderos del intendente. Es lo que en ciertas repúblicas europeas se llama el primer ministro. O sea, se vota un gobierno y después eligen quién lo conduce. Se vota un intendente y el intendente elige quién es aquel que va a conducir desde ese lugar la mayor... Y hay otros que tienen otro rol, que tienen un rol más de primera dama, que no es despectivo, ojo, porque alguien pensó que puede ser despectivo. No es despectivo, porque así como necesitas un primer ministro, también necesitas una primera dama. También necesitas un secretario de gobierno que atienda, que escuche, que vaya a los lugares, que esté presente, que pueda ser el que entrega los premios, que pueda ser el que se saca la foto, que pueda ser el que conversa con la gente, que pueda ser el que esté, el que se sienta... El aliviador. El que se sienta en un barrio. Hay una problemática en un barrio y te reúnen a la Comisión de Fomento y viene la directora de Comisión de Fomento, que si no es Mario, y te dice, che, mirá, yo me reúno con la gente, pero la gente me está pidiendo por el intendente. Bueno, tiene que ir eso que yo llamo el secretario de gobierno primera dama, ¿no? Que es el que va en nombre del intendente y se sienta y toma mate con la gente y charla y conversa y se come las puteadas y le baja la atención al asunto y hace entender a la gente qué pasa, cómo funciona. Ese es el rol de lo que yo llamo, o de lo que llamamos en el ámbito de la política, el secretario de gobierno primera dama, que no es despectivo, insisto, sino que es otro rol distinto al del tipo primer ministro, ¿no? El tipo primer ministro es más... Combativo, más... Claro, es otra cosa, es otro perfil. Bueno, Pablo Leimig tiene un perfil más... Y además quizás eran las necesidades del gobierno en ese momento, ojo, porque cuando lo nombraron, lo nombraron para reemplazar a Corti. También capaz que había que cambiar... Corti era una lógica más primer ministro, digamos. Había que cambiarle un poco la cosa, un poco la mirada. Y de repente Pablo Leimig vino muy bien para renovar eso y ocupó un rol de secretario de gobierno más cercano al concepto de secretario de gobierno primera dama. Bueno, evidentemente el gobierno necesita ahora otro perfil y cambia a Pablo Leimig por Alfredo Carrasco. Pablo Leimig es concejal en uso de licencia. El 10 de diciembre juró como concejal y ese mismo día le votaron la licencia. Por lo tanto, nunca ocupó la banca del consejo. Su banca la ocupa Rosa Celie. Y esto, el regreso de Pablo Leimig al consejo genera que Rosa Celie se quede afuera del consejo deliberante. Y eso, al interior de la coalición de gobierno, genera un despelote. ¿Por qué? Porque Rosa Celie es una militante, es una dirigente importante, es la que se puso al hombro a la gente del Partido FE y sobre todo de la Juventud FE para salir con la militancia a la calle en las elecciones, sobre todo en la segunda, en las generales, después de la derrota de las PASO. Y además es hoy, desde su banca del consejo, también la que empuja un poco a la Juventud FE y al Partido FE en un montón de cosas solidarias que hacen, digamos. O sea, tiene un rol importante desde su banca de concejal con el Partido FE. Si le sacan la banca de concejal, Rosa Celie se va a la casa. ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, había que encontrarle la vuelta. Me dijo uno, me dijo un... a la que le gustan los chimentos políticos. Me dijo uno adentro del gabinete, en un pasillo, me dice, mirá, no sé cómo van a hacer, pero acá la orden es que Rosa Celie no se vaya del consejo. Que se quede. A ver, arreglalo. Ponle esas las opciones. Si vos tenés arriba de Pablo Lajemich, tenés cuatro concejales. Que son Rita Leguizamón, que es vicepresidenta primera del consejo. O sea, no podés sacar la vicepresidenta primera del consejo. Alguien dijo, bueno, pensá que Rita Leguizamón viene del movimiento Evita, conoce mucho el territorio, bien podría ser una funcionaria a cargo de algún área de vínculo con la comunidad de desarrollo humano, algo social, que es lo que le gusta, que es lo que sabe, que es lo que conoce, que es lo que tiene mucha experiencia. Pero es vicepresidenta primera del consejo. No sé si se va a querer ir. Bueno, está difícil ahí. Después tenés ¿Cuál es el otro varón ahí? Me perdí. Pablo Lajemich, Rita Leguizamón. Está el doctor Creus. No, Creus es el primero. La segunda era... La segunda era... No, Matías Franco. Matías Franco. Matías Franco. Pero bueno. Matías Franco volvió al consejo deliberante es un hombre del sindicalismo. Es una especie de premio. Así que no le van a sacar la banca. ¿A dónde vas a mandar a Matías Franco? No, se queda en el consejo. La segunda, la que sigue para arriba, es la concejala de la cámpora Candelaria Cuscuela. Abogada recién recibida. Abogada recién recibida. Alguien en los pasillos de la municipalidad dijo, che, Candelaria podría ser subsecretaria secretaria legal y técnica. Porque Ramón era secretario de legal y técnica y no hay más secretario de legal y técnica. Está vacía el cargo. Ramón se fue a coordinación y quedó... Estaba Paola Basso como subsecretaria de legal y técnica. Pero ahora también ocupa un cargo de consejo. Y nada, ya se separaron políticamente, es concejala. Lo único que tenemos en el área de legal y técnica es al director de asesoría letrada que es Uguet, que reemplazó al nuevo juez de paz que es José Lomaquia. O sea, hay un cargo vacante y alguien dijo, ahí está, Candelaria Cuscuela a la secretaría de legal y técnica. Pero legal y técnica es una abogada recién recibida. Legal y técnica tenés que tener un conocimiento de la administración pública bastante fuerte. Bueno, pero con asesores. Bastante fuerte. Pero además le sacás una banca a la cámpora que tiene dos con Tamara Blank. Tampoco. Bueno, te queda Daniel Krauss. Daniel Krauss que era secretario de salud encabezó la lista de concejales y fue la cara visible de la campaña porque era el primer candidato concejal. Lo más fuerte que suena hoy es que sea Daniel Krauss el que pida licencia en la banca de consejo del liberante para ser director del hospital en reemplazo de Javier Sualdea. Es medio raro porque era secretario. La máxima autoridad de salud. dejó el lugar para ser concejal y ahora dejaría la banca para ser tercero en la línea de la conducción de salud para conducir solamente el hospital y desde el punto de vista médico porque el hospital ustedes saben tiene dos directores un director médico y un director administrativo y hoy tenemos un director administrativo que es Roberto Borgo que además fue secretario de economía de la municipalidad o sea que tiene un grado de conocimiento del funcionamiento de la administración pública muy alto por lo tanto todas las cuestiones administrativas políticas las maneja el director administrativo que es lo que corresponde en un hospital entonces el director médico está más para conducir las cuestiones médicas es difícil ese doble comando también no sé es la versión más fuerte que Daniel Creus dejaría su banca para que Rosa Selye siga siendo concejala y ocuparía el cargo de director médico del hospital en subordinación casi te diría a la política administrativa de Borgo en subordinación de el secretario de salud Pablo Picchioni y la subsecretaria de salud Lorena Alcoyen que antes era su subordinada porque Lorena era empleada de un área de la Secretaría de Salud que dependía del jefe que era Creus pero ahora la jefa sería Lorena de Creus claro es como rarísimo la vuelta es el sueño de muchos te digo es el sueño de muchos Mari pregunta consulta dice siempre traen funcionarios de otros partidos no tenemos sanpedrinos que puedan ocupar esos puestos calculo que lo de partidos se refiere a otras ciudades claro puede ser por lo de Carrasco Carrasco vive en San Pedro en realidad ya vive en San Pedro vivía en Gobernador Castro tiene una unidad productiva allí pero entiendo que ya está viviendo en el casco urbano de San Pedro así que es como San Pedrino es por adopción por adopción pero claro lo dice porque fue esconsejal en uso de licencia en Urlingam y fue funcionario del gobierno nacional durante la gestión Macri con Frigerio en el Ministerio del Interior pero bueno no tenemos funcionarios de afuera me parece en algún momento se planteaba eso bueno traen un tipo de afuera claro si si ha sucedido viste como es el San Pedrino con el que se viene a vivir de afuera somos como celosos viste pensaba yo en esta crítica que le hicieron a Martín Rivas respecto de sus desacertadísimos dichos sobre la la actriz Costi a la que llamó este muchacho cuando la Secretaría de Género le responde o sea lo cuestiona sus dichos desde ese lugar también le dice que porque cuestiona al turismo que viene al turismo que venga sea cual sea el que venga de más alta calidad o de menos siendo que él vino de afuera y San Pedro lo acogió no era necesario no era necesario remarcarle bueno seguimos con los chiquitos claro no era necesario remarcarle a Martín Rivas que no es de San Pedro desde San Pedro vive en San Pedro hace un montón que tiene que opinar si bueno eh Julio está como calento que le pasó a Julio mira es nuestro recontra oyente más fiel Julio Olivera ah si Julio hola Rafael buenas buenas dice imposible escuchar en esta zona internet incorregible éxitos en esta mañana para todos gracias Julio no nos puede escuchar porque internet está bueno y después del temporal peor y peor claro 787 nos pregunta si hay alguna novedad sobre la búsqueda de el chico en Comodoro Rivadavia Pablo de Familia son excelentes personas habla de Cristian Almada si tenemos novedades en realidad la novedad importante que tenemos en la jornada de hoy que está publicada en la opinión tiene que ver con que eh sus familiares ya están en Comodoro Rivadavia ya están en Caleta Córdoba eh para acompañar la búsqueda acompañar al padre que es eh que vive allí que viven ellos viven allí en el sur en la provincia del Chubut y eh desde allí desde eh Caleta Córdoba desde la búsqueda Guillermo Almada que es primo de eh Cristian Almada nos envió este reporte sobre la búsqueda que entiendo que podemos escuchar Tadeo ¿no? si bien eh vamos tenemos un un reporte que nos hizo porque están eh íbamos a tratar de mantener una comunicación telefónica pero está muy complicada la señal allá eh y el viento y todo la verdad es que la comunicación telefónica también el temporal afectó el sur del país donde hubo vientos tremendamente la comunicación telefónica es complicada así que tenemos un reporte que nos envió en audio Guillermo Almada le agradecemos muchísimo es el primo de Cristian este joven de 26 años que desde el sábado está eh desaparecido en el mar allí en la zona de Caleta Córdoba Guillermo Almada el primo ayer bueno ahora me van a reanudar en la búsqueda no podía por el tiempo bueno hoy está todo calmo acá nosotros estamos yendo justo al lugar del hecho y bueno hay indicios de que pueda haber buena noticia porque un pescador el día sábado también le sacó una foto a la balsa cuando iba saliendo con el viento del mar afuera arriba de la balsa nunca se cayó antes ni nada pero bueno recién ayer apareció el muchacho este estaba pescando y apareció ayer y contó todo de lo que vio ahí pero recién no hay prefectura a ver si puede salir queremos ver si puede salir de aéreo a buscar hacia afuera es lo único que tenemos Martín por ahora más que eso no sabemos muy bien así la palabra de Guillermo Almada había mantenido también una combinación con nuestro compañero Martín Pérez temprano que sirvió para la publicación que hicimos respecto de la situación de la búsqueda estas son las novedades que hay claro ese es el audio escuchémoslo escuchémoslo por lo que decía no hay muchas señales y con el ruido del mar aparte de eso no se escucha nada se corta la comunicación la situación era casi la misma desde el primer día hoy reanudaron otra vez la búsqueda lo que nos pudo comunicar la prefectura a la primera hora de la mañana no estaban haciendo búsqueda porque el tema que estaba había mucha manejada mucha ráfaga de viento la situación climática no daba para salir con las lanchas a navegar hoy ya reanudaron y bueno estamos la misma no tenemos novedad de nada hay un pescador que supuestamente vio una balsa de la deriva saliendo hacia afuera del mar es lo único que tenemos así que por eso está en toda la esperanza dispuesta que lo pueden llegar a encontrar el mar afuera porque nunca se cayó al agua está arriba así que bueno eso más o menos para que tengan una información de ustedes hablar no se puede hablar mucho acá porque se corta la comunicación y bueno para que más o menos tengan la información de ustedes de primera mano la palabra de Guillermo Almada que también ya nos respondía más cerca de las 10 y media de la mañana cuando lo consultamos porque claro había hablado primero con Martín temprano y después nos enviaba este mensaje frente a la dificultad de mantener la comunicación telefónica pero es muy importante lo que dice que hay un testigo ahora que vio la embarcación porque ustedes saben que comenzaron a tejerse un montón de conjeturas en relación al caso porque el único testigo es el amigo que denunció la desaparición como 3 horas después Cristian se supone que desaparece se lo lleva al mar alrededor de la 1 de la tarde y la policía tomó conocimiento a las 4 y 20 y la embarcación no estaba o sea solo estaba la foto en la que él estaba preparando la embarcación Cristian y después el relato de su amigo que dice no estaba con la embarcación primero dijo que estaban los dos después dijo que estaba Cristian solo y se lo llevó el mar entonces empezaron a tejerse un montón de conjeturas un montón de cosas en relación al asunto lo importante de este testimonio que nos acaba de dar el primo Guillermo Almada desde Caleta Córdoba es que alguien más vio el incluso creo que dijo que le tomó una foto sobre que lo vio sobre la embarcación claro que estaba él sobre la embarcación así que bueno es un indicio de que claro el destino podría haber sido favorable ¿no? de que podría haber sorteado el fuerte viento ese que había sobre el mar ese día y pueda estar refugiado en algún lugar ojalá o a la deriva podría ser también son muchas las posibilidades pensemos también nos lo decía la madre cuando habló con nosotros el lunes me lo dijo el domingo cuando hablamos apenas conocida la situación saben que es difícil que las posibilidades de hallarlo con vida son pocas si lo saben lo sabe prefectura lo saben los familiares pero no pierden la esperanza son pocas pero alimentan la esperanza y está bien que así sea porque es una posibilidad que está latente ¿no? pero bueno también la familia está de alguna manera sabiendo que las posibilidades son varias una de ellas es que aparezca con vida pero otra es que no entonces también están un poco con toda esta situación en un momento muy muy difícil para la familia Almada que están atravesándolo quedaron familiares aquí a la espera hay estos primos que viajaron hacia allí para acompañar al padre ojalá podamos tener buenas noticias en el transcurso de la jornada vamos a ir actualizando las novedades Sandra son las 12 menos cuarto del mediodía les tengo que recomendar que pasen por librería Reina Batata si es que necesitan fotocopias de buena calidad o cualquier elemento de artística de librería para el hogar para la oficina para los chicos que van al colegio 25 de mayo 902 por la tarde por la mañana está abierto hasta la una de la tarde por la tarde está abierto hasta las ocho y media así que tiene un amplio horario de atención allí en 25 de mayo 902 y que estemos preparados todos porque ya es inminente la apertura del café bar Huoitila allí en la casona de Pellegrini yo ya lo estoy saboreando porque está en la cuadra 78 y sabés que se va a poder saborear también con más asiduidad las pizzas caseras que hacen que son exquisitas me encanta porque además me queda una cuadra de la redacción la cuadra dos o tres cuadras de casa me parece el mejor lugar y ahí va a ser desayuno almuerzo merienda y cena claro porque te queda todo cerca me encanta y que si necesitas remodelar o tenés en vista o en mente más que en vista diría un nuevo amoblamiento para tu cocina para tu baño para tu dormitorio deck amoblamientos los caroni ochocientos setenta y cinco hay más mensajes nos quedó para la oficina de quejas muy impresionantes las fotos que ha enviado seis cero cero realmente la situación no ha cambiado nada nada cambió todo sigue igual y nos acota así encontré el domingo la bóveda de mi familia realmente las fotos que nos ha enviado para aquellas personas que nos pueden ver por facebook o por youtube son realmente desoladoras hablan de un comportamiento que no se podría llamar ni de personas porque arrasan con todo no tienen respeto por nada de lo que de lo que allí se encuentra destrozos han arrancado la puerta una puerta que por lo que puede verse a simple vista es una puerta bastante importante pesada pagamos videovigilancia seguridad y la seguridad la puerta la puerta completa arrancada la puerta así que bueno dice nada cambió todo sigue igual con ya realmente una entrega que bárbaro antes de irnos a un repaso rápido por la información policial de la jornada una mujer denunció que fue a pagar fue a pagar los impuestos las tasas que se yo y ahí se dio cuenta que le habían transferido en su sueldo jubilatorio en su cuenta de jubilada hacia otra cuenta dejó un banking todo su dinero así que tuvo que ir a denunciarlo también hubo una tentativa de estafa una mujer llamó recibió un llamado de un hombre que a través de preguntas engañosas logró obtener acceso a su whatsapp si y a partir de ahí empezó a pasar esto que le pasó un montón de gente que recibía que desde ese número le mandaba mensajes a pedirle claro a pedirle plata a la gente diciendo che mirá no lo que pasa que te paso mi CBU necesito que me ayudes porque no sé tengo un problema tengo un problemón claro tremendo viste y bueno hubo operativos de tránsito en distintos lugares dice que secuestraron motovehículos y automóviles por carencia de documentación no dice cuántas esta vez en el informe policial y por último les cuento lo prometido que es que durante a lunes y martes se desarrolló en tribunales de San Nicolás el juicio contra Fernando Palacio hermano de la conocida influencer María Palacio alias La Chabona por tentativa de femicidio un caso que tiene particularidades porque la víctima denunció en principio que él la había rociado con combustible y la había prendido fuego en el marco de una discusión de pareja en la casa de la familia en la casa de la familia de La Chabona hay benefactoras sanpedrinas al 2800 y después la víctima se desdijo dijo no en realidad fui yo la que me rocié y yo me prendí fuego la fiscal Ramos con los testimonios de médicos de profesionales de paramédicos de los la gente del servicio de violencia que la atendió trabajadores sociales las pericias médicas y las pericias en la casa logró construir una acusación que permitió que el juez dictara la prisión preventiva del acusado que desde marzo de 2020 estuvo preso sigue detenido y llegó detenido al juicio el juicio fue durante lunes y martes están estas dos grandes cosas los elementos probatorios que reunió Ramos para sostener la acusación y los el testimonio de la víctima que se desdijo de su testimonio inicial el martes 2 de mayo se va a conocer la sentencia el veredicto del tribunal en esta causa que tiene una carátula que es muy grave respecto de la expectativa de la pena la tentativa de femicidio es tentativa es homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y por mediar violencia de género es decir intento de femicidio es una carátula grave que tiene muchos años de pena en el caso de ser condenado el martes se va a conocer la sentencia de ese caso 11.50 de la mañana podemos irnos no sin antes recomendarles al menos tres cosas una que si necesitan uniformes ropa de seguridad calzado máscaras cascos lo que sea F uniforme F uniforme MITRE 2402 para una buena instalación responsable homologada de gas y de agua los materiales están en todo gas y agua 3 de febrero 51 y que la gente de Bio Green odoriza y le trae buena vibra y buena onda a tu casa llama Carolina y Martín Bio Green San Pedro 330842 nosotros todos los días usamos una fragancia diferente salió en el newsletter lo leen en la opinión contamos hoy finalmente la historia con mucho detalle de estas familias que pagaron miles de dólares por su vivienda y que aseguran que la empresa constructora les desapareció que no les dando respuestas que no construyó nunca nada hay hay quienes a quienes se le detuvo la construcción apenas les pusieron los paneles porque son viviendas con construcción en seco proyecto Steel Frame Steel Frame y les pusieron los paneles y se fueron en septiembre les pararon la obra hace 7 meses se está pudriendo todo tal cual y hay otros que hay otros que bueno que ni siquiera ni siquiera les pusieron o sea ni siquiera pusieron un palo está pelado el terreno si no sé que es mejor viste pero bueno es tremendo todo el relato que logramos reconstruir está en la opinión con cosas importantes porque tuvimos acceso a los contratos hay contratos de gente porque van a decir bueno pusieron 20 mil dólares pusieron 50 mil dólares hay un contrato que está expresado en pesos era por 17 millones de pesos el tipo puso 9 millones de pesos en el momento de firmar el contrato desembolsó 9 millones de pesos y está cruzando de brazos esperando que alguien le dé una respuesta es terrible terrible nosotros no hemos podido tener comunicación con la gente de proyecto Steel que es la empresa cuestionada desde el sábado de la mañana que estamos tratando de mantener algún tipo de comunicación no lo hemos logrado ojalá podemos hacerlo en el transcurso de la semana quizás puedan dar alguna explicación al respecto lo que dicen quienes recibieron un mensaje de whatsapp es que la empresa está ahora cerrada en reestructuración y en busca de inversores pero si tenemos 100 120 damnificados que pusieron entre 20 y 50 mil dólares estamos hablando de una montaña de plata es muy muy grave el asunto ahora si nos vamos 11 y 53 disculpen que nos hemos extendido tanto pero una jornada con mucha noticia había un montón de noticias estuvo Tadeo en la puesta en el aire Tadeo Pereira nosotros aquí con Sandra Bonberg Daniela Borgo en la producción nos asistió Juanita La Falsa y también Evangelina Boffa en la recepción estuvo Marcelo Acosta por acá presente liberar y ser espiritualmente todo el equipo y Martín Pérez también acompañándonos desde algún lugar con algunas cositas Emir Diamante también les mandamos saludos a todos muchas gracias mañana creo que nos reencontramos a las 10 de la mañana en Radio Cuarentena Dios mediante Dios mediante a la tarde viene Martín Pérez a las 5 y media a hacer el reporte de la tarde con todo el reposo informativo a esa hora y ustedes ya saben que si algo pasa nosotros estamos hasta cualquier momento gracias